La guerra corre más ¿Quién broteca en tu camino? Cuando el diablo está despacio A soldados desconocidos La guerra corre más La guerra corre más Intervención y su sismo El diablo está despacio El nuevo colonialismo La guerra corre Casco azul el cuerpo fuerte El precio que el pueblo paga La oro corre más Abajo no corre más Y quien broteca en tu camino Cuando el diablo está despacio A soldados desconocidos La muerte corre más La muerte corre más La muerte corre más Luego que si ya me irrita, me irrita Hoy es absurdo que ayer fue marrón Y la piel Pero no Es igual a la de un caballón Invasión Destrucción Quien se lucra en la reconstrucción Y quien broteca en tu camino Cuando el diablo está despacio A soldados desconocidos La guerra corre más 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 No nada te ha quitado A busca la manera de librarte De tu salvador Matas Jesucristo Porque no hay la bosta Por amor al arte Ni siquiera trabaja Por amor al arte No hay la bosta A busca la manera de librarte De tu salvador Porque no trabaja Por amor al arte Ni siquiera trabaja Por amor al arte Sueldo fijo en condición Sueldo fijo en condición Sueldo fijo en condición ¡Gracias por ver el video!